El señor Ariel Barriga, ahí está, la cuerda de los caballos de Lencho Barriga, señoras y señores. El aplauso se escuta fuerte, Marilón. Y quiero invitar al representante del amigo Hugo Figueroa de Cullerga, el amigo Juvenal Figueroa. ¡Víganse! ¡Venso la edición de Cullerga, guerrero médico! ¡Vamos! El amigo Juvenal Figueroa representa al señor Hugo Figueroa. ¡Viva el aplauso! ¡Venso mucho fuerte, venido! ¡Ven horas y señores! Es así como hoy, venimos ya prácticamente con el representante del señor Barriga Reyes. ¡Viva! Un poquito más el suquente, señor Figueroa. ¡Échale mi palma! ¡Y Jorgirio Río de esos corazones de Lencho Barriga! ¡Venga, venga! Se llama El Buitre, es de la misión de Hugo Figueroa. Siguiente jinete que llegará a formar parte de lo que es los papelitos de la suerte. Le dicen más ni menos que un apodo muy conocido en el mundo de la televisión. Pero ese muchacho no es el que sale en Televisa. Este es de Colima y le dicen el Chabelo. ¡Venga ese Chabelo! Al centro de Ruedo, un muchacho que sabe que el día de hoy, dos ganaderías excelentes y dos palomillas tienen el trabajo más maravilloso de poder... ¡Ay! ¡Venga雨, ahí está saliendo! ¡Úmpale! 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 Vamos a ver cuantas y señores, ¡ay! ¡Y sale porazo! ¡Se lleva! ¡amente señores, ¡ay! ¡Sáquen reparos, mis señores! ¡Aquí siga, vayas, siga, lucha! ¡Mándelo al techo! ¡Mándelo para el centro, señoras y señores! ¡Bien sentado! ¡Esponiencia de Cherane! ¡Allí vienen los lazos calceros! ¡Por lo tanto, si le queda, queda! ¡Vamos a ver! ¡Sin nada, sin nada puede suceder! Pero sí queremos que entiendan la postura de que para nosotros, como animadores, ¡Tenemos que decir lo que vemos! ¡Fuerza! ¡Salió el chaparro y salió la guayaba en un toro que se va a las puertas arrasadas en unos papeles que adornan la cunada en una polvadera! ¡Se alcanzamos a ver que desprende! ¡Ahí el viento que alcanza a mover eso que es el polvo de la plaza de toros! ¡Santo niño de Jesús! ¡En un toro que el día de hoy estuvo listo, estuvo preparado! ¡Para poder mantenerse ahí listo para cuando caigan a la escuela, se va a matar a la que ya no se hagan! ¡Y este es el sondecito! ¡Y ese es el sol! ¡El braquito y todo! ¡Vamos al señor Gabriel Reyes! ¡Saludos! ¡Vamos cabaleón! ¡Gracias cabaleón! ¡Ahora! ¡Ahora viene el ingenio de Guilano! ¡Y señores aquí lleno! ¡Júntaselo y todo! ¡Y esto dice! ¡Júnta! ¡Hierro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Chinú! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Y listo se va! ¡Y listo se va! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡No se meta que ya salió solito! ¡Se llama... ¡Se llama Huiltre! ¡Listo! ¡Vamos a los que se vean gallitos! ¡Ángel ahí está saliendo! ¡Gallito de la oreja ángel! ¡El respetor de nombre a Huiltre! ¡Los todos ganan! ¡Vamos de arranjo la visión del señor Hugo Figueroa! ¡Y vaya con este pedacito haciendo la vuelta extraordinaria! ¡Y vamos a esperar para que caiga! ¡Los dos cabezanos se le crema la queda! ¡Los dos cabezanos se le crema la queda! Ya le gusta, ahí está el trama tierra, comienza a bajar, y yo bien cercado, el reparo, que comienza poderoso, los jajoleros se les compone, la gran experiencia, chaval Kiyo, chaval Kiyo, Kiyo corre por tu vida, mi hija. Bonita estampa, gente llena, así que yo. Ahora los niños a formar parte del ambiente, dos mil pesos. En primer lugar, Bonita, saliendo señoras y señores, en siguiente todo, se llama el Águila Vial, el Portis de Jalisco, encontraron en conjunto el mejor de los lugares, comenzando los problemas, cuidado, cuidado, fuerte el aplauso. ¡Muchas gracias! Se llama el Águila Vial, el Portis de Jalisco, listo, ¡cuenta! ¡Hirro, uno, dos, tres! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Un chino está buscando! ¡Bárbaro! ¡Ahí está! ¡Mucho barriga! ¡En la pelea! ¡Mucho de Jalisco! ¡Mucho de Jalisco! ¡Mucho de Jalisco! ¡Ahí va voluciendo! ¡Es demasiado impresionante! ¡Y sentí ¡Ahí está! ¡Mucho de Jalisco! ¡Mucho de Jalisco! ¡Nuestra Analytics! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!